This is her remix Mamarre, 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 mamarre Cuando vas pa' la disco ella queda encendida Llega con to' Lo mueves a muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Nalga y te cita Muchachita Le metes al dembow y no se quita Concien velato, baby en bikini El bote con el músico Un alial por le dembow con reggaeton Que esto es un party de gantel De los maleantes Bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no se lo que le pasa Blatting, 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 blatting 1, 2, 3, alright Ella se arrebata Mueve tuyo dale mami, dale duro sigue mami Tropa que ropa que rata Yo le digo dale gata y como rakataka Su huaini huaini Por poco y me mata Dale pa' la izquierda y la derecha pa' la izquierda Y la derecha pa' la izquierda y me metea Dale pa' la izquierda y pa' la izquierda Para' la izquierda y para' afuera Para' la izquierda y para' afuera Para' la izquierda y me metea Ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no se lo que le pasa Esa chica está borota Bota, bota, bota Uy para' afuera, para' la izquierda y me metea ¡Suscríbete al canal!